Y yo quería decirles una cosa, yo conozco al presidente de antes por su nombre, etc., pero en persona lo he conocido dos veces. Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para México. Y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo. Yo sé que lo quieren mucho. Vamos a crecer en algodoncito. Pero hay una cosa, y ahora tienen un lujo de presidente, pero él no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses, ni en un año, ni en dos. Así que apóyanlo, denle en tiempo, porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. Pero ustedes están viendo los cambios, ustedes están viendo los proyectos, ustedes están viendo las cosas, cómo se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse. Y eso tiene mucho valor. Le va a costar conseguir otra, sí. Entonces, apóyanlo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considerado como el mejor presidente de México y en el mundo, sigue apoyando a los países más necesitados de Centroamérica. En esta ocasión, envía unidades móviles de salud modernas y de alta tecnología al país del Salvador. El programa es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del Salvador, para abordar los desafíos que enfrentan su sistema de salud, particularmente en áreas rurales y desatendidas. Estas unidades que recorrerán todo el territorio salvadoreño, estarán ofreciendo consultas y entrega de medicamentos de manera gratuita. La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo, acompañada del Embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza y autoridades de El Salvador, inauguraron el programa de las unidades médicas móviles en ese país. Con esto, dan paso al recorrido por todos los departamentos que integran esta nación salvadoreña. En el marco del proyecto Unidos por el Desarrollo, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, anunció que estas unidades darán atención médica básica a las y los beneficiarios de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como también a sus familiares. Nunca se había visto este tipo de apoyos enviados desde México. Los salvadoreños están muy agradecidos con este tipo de programas sociales, que ayudan de gran manera a los habitantes de ese país. Actualmente México está apoyando a El Salvador con el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y hoy inician con el programa Unidos por el Desarrollo, implementando las unidades móviles de salud. Los salvadoreños están sorprendidos al ver estas nuevas unidades médicas móviles llegar desde México hasta sus casas, ofreciendo los servicios de manera gratuita. Esta nueva iniciativa de unidades móviles de salud en El Salvador se lanzó en este año 2023, para brindar servicios de atención médica a comunidades remotas y desatendidas. La iniciativa involucra una flota de clínicas móviles que viajan a diferentes regiones del país salvadoreño, ofreciendo consultas médicas, vacunas y otros servicios. El propósito de la iniciativa es abordar los desafíos que enfrenta el sistema de salud salvadoreño, que incluye acceso limitado a los servicios de salud, escasez de profesionales de la salud e infraestructura inadecuada. Ahora veamos cómo reaccionan los salvadoreños al recibir la atención médica en estas unidades rodantes. Acá estamos acá en un programa, verdad, que anda dando Sembrando Vida, verdad, para los agricultores que tenemos proyectos con Sembrando Vida, gracias a México que nos están ayudando, pues nosotros venimos de acá de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, pues acá nos han traído a pasar consulta, verdad, a nosotros lo que venimos a hacer es la mamografía, verdad, para ver cómo está nuestra salud, verdad, pues agradecerle ahí a México, verdad, al señor presidente que nos está llegando esta ayuda hasta acá, a El Salvador, verdad. Pues nos facilita bastante aquí al pueblo de Apopa, porque nos queda cerca, van a haber armadillas en los que se van a estar dando las consultas, y pues que totalmente gratis. Pues en el caso creo que es un beneficio para todos los apopenses, verdad, en el caso más que todos los que también carecemos de casos recursos, verdad, ya que sea por unos lentes que necesitan o cambio de lentes o por el examen, verdad, entonces es un beneficio que es de gran utilidad. Me parece bastante bien porque es como somos jóvenes, muchas veces no contamos con lo que es un empleo, y que nos tomen en cuenta para lo que son citas médicas, ya sea optometría o dentología, que son cosas que tienen un costo, y que muchas veces a nosotros por no tener un empleo se nos dificultan. Esta es una piedra realmente importante que estamos poniendo, y que al final llega a nuestra gente el beneficio directo. Es un proyecto muy querido por nosotros, ya que mejora enormemente la calidad de vida de los salvadoreños, de pequeños agricultores y de jóvenes interesados en sumarse a la fuerza productora. Yo también quiero estar con un poquito de resfriado por el vuelo de anoche, pero feliz de estar aquí en El Salvador, les quiero platicar que hace algunos días estaba platicando con Carlita, y me decía ella, bueno, pero ¿cuándo vas a venir? Porque tienes unos proyectos, los van a arrancar, pero ¿tú dónde estás? Y entonces hicimos un espacio, y estamos aquí a muy pocos días de haberlo organizado, por eso también les avisamos con poquito tiempo, porque yo no sabía hace unos días que iba a estar acá. Pero qué honrada me siento, qué alegre estoy de poderles transmitir un saludo del pueblo de México, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, estamos aquí el día de hoy, porque es una continuidad de un trabajo que venimos haciendo ya de mucho tiempo, podemos decir de años, veo muchas caras conocidas, ya somos un equipo de trabajo, ya somos casi una familia de cooperación internacional, y nosotros lo que hemos querido hacer por instrucciones del presidente López Obrador, es toda aquella cooperación que hagamos, debe ser de largo plazo, que siembre una semilla, que después pueda dar frutos, no nada más es vernos un día, dos días, tomarnos una bonita foto y después no volvernos a encontrarla. Lo que hagamos, que haga la diferencia. Nos decía el presidente, una vida que cambies es una vida que valió la pena, porque son nuestros hermanos, los salvadoreños, los mexicanos, somos hermanos, y muchas veces sí tenemos incluso familia que nos une. Entonces, él siempre ha querido que nosotros no nos quedemos, como bien decía el ministro, no nos quedemos en las buenas intenciones, que no nos quedemos con planes. No, 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 que vayamos al territorio y hagamos la diferencia. ¿Cómo? Con lo que sabemos hacer. Con lo que podamos compartir, sea mucho, sea poco, pero que podamos nosotros hacer una planeación que pueda ir más allá de lo que estamos haciendo las personas que estamos aquí sentadas el día de hoy. Entonces, lo que nos encargó el canciller, Marcelo Ebrard Casabón, fue que hiciéramos unas evaluaciones del trabajo, porque otra vez, no nada más son bonitas intenciones. Todo lo que hace la agencia de cooperación está obligada a ser evaluado, a ser auditado, y a partir del trabajo que tuvimos aquí, pudimos ya el año pasado someternos a evaluaciones. Tenemos evaluaciones internas, pero también evaluaciones externas. La propia Organización de las Naciones Unidas a través de Perú nos hizo una evaluación, y entonces con eso hemos visto que podíamos hacer también algunas actividades de complementación del programa Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por eso estamos dando, ustedes lo saben, algunos talleres que vimos que complementan el trabajo de Sembrando Vida, cómo hacer un currículum, cómo hacer una empresa, cómo administrar mis excedentes en el campo. Pero también, algo que puede hacer una gran diferencia para asegurar el desarrollo de nuestras sociedades, pues es que no nada más estemos cuidando de nuestra economía, no nada más estemos cuidando de nuestra tierra, que por supuesto es muy importante, pero también nos tenemos que cuidar nosotros, particularmente los niños, los jóvenes y las mujeres. Lo decíamos hace un ratito también en nuestra charla previa, casi siempre las mujeres estamos muy atentas de cuidar a nuestra familia, de cuidar a nuestra tierra, de cuidar el hogar, cuidar a la localidad, y dónde quedamos nosotras. Y resulta que con un análisis muy sencillo, con unos minutos que le podamos dedicar, si detectamos a tiempo una enfermedad, podemos salvar hasta vidas. Entonces, esa es una de las acciones también que nos pide el presidente López Obrador, decir, bueno, viendo costo-beneficio, ¿hay algo que se puede hacer que ya lo identificamos a raíz de una evaluación que nos hicieron que puedas aportar un poquito más? Pues claro que sí, yo soy maestra también, y a veces, como lo vi con muchos alumnos míos, me decía, bueno, ¿por qué no contestó bien el examen? Si yo sé que estudió, y yo sé que le está echando ganas, ¿por qué será que no contestó bien? Pues porque necesita lentes. Entonces, lo único que necesitas es una evaluación de unos minutitos, muy breve, y con eso ya también le cambias la vida educativa a un joven, a un niño, a una niña. Son acciones concretas, son cosas que a lo mejor es cuestión de ponernos de acuerdo. Yo le llamé a Carla a finales del año pasado, cuando tuvimos el análisis de esta evaluación que les digo, le digo, oye, mira, se nos está ocurriendo esta idea, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? Bueno, pues déjame preguntar, miren, no han pasado ni dos meses y ya estamos aquí. Esa es la señal de que hacemos un trabajo con mucho cariño, con mucho compromiso, Salvador, El Salvador y México. Y bueno, finalmente lo que les quiero transmitir también de parte del pueblo mexicano es, nosotros hemos recibido agradecimiento de parte de ustedes, no, el agradecimiento es nuestro. Nosotros cuando empezamos a trabajar, nos decían las beneficiarias, los beneficiarios, se van a dar cuenta que los salvadoreños somos gente del trabajo. Gracias por su trabajo, gracias por el empeño, sobre todo gracias por la confianza que nos han tenido para que trabajemos juntos y le demostremos al mundo que cuando nosotros creemos en nosotros mismos, cuando nos preparamos, cuando nos fortalecemos y cuando nos unimos, no hay nada que nos detenga. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.